Nuevo Mundo Televisión Estamos en ese contexto del coronavirus y cada día pareciera que la situación, en lugar de minimizar, va en aumento en relación a los casos que nos presentan diariamente. Pero es una situación que se vive a nivel mundial y por lo tanto los guatemaltecos tenemos que enfrentarlo con nuestras propias medidas, nuestros propios recursos y las políticas que se implementan desde el Ejecutivo. Bueno, para hablar de cómo, con qué y para qué se están utilizando los recursos que se han aprobado en el Congreso de la República para enfrentar esta crisis, hemos invitado este día al Ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richi. Gracias por aceptar la invitación, señor Ministro. Muy buenos días. Sabemos que tiene una agenda cargada. Muchas gracias, aquí a la orden. Y hacer el tiempo para hablar con el pueblo de Guatemala siempre va a ser muy importante. ¿Cómo va el asunto de la ejecución presupuestaria de la crisis? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que para todos estos espacios de comunicación, uno como ministro tiene que hacer el tiempo, porque al final del día, si uno no comunica lo que está haciendo el gobierno, pues lógicamente la percepción no llega. Y yo siempre he dicho que la percepción alcanza la realidad. Y este espacio de comunicar, lógicamente, nos genera dar a conocer al pueblo de Guatemala qué es lo que se está haciendo, porque realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora, en temas que ustedes muy bien han escuchado, temas de los programas de apoyo al COVID, ya vamos bastante bien. La idea era comenzar a principio de mayo. Comenzamos casi el 18 de mayo. Y hay tres programas, diría yo, principales con los cuales estamos llegando nosotros a la población. Uno, el Bono Familia. El Bono Familia es un programa de 6 mil millones de quetzales mensuales, 6 mil millones de quetzales, de los cuales estaríamos entregando 2 mil millones de quetzales al mes a 2 millones de familias. Eso estaría llegando a través de una plataforma tecnológica, diría yo, que es única en la región, en donde nosotros, a través del consumo de electricidad del mes de febrero, quienes consumen menos de 200 kilowatts hora, se enlaza el teléfono celular de la persona que vive en la casa. Eso es muy importante, que las personas, que de alguna forma el dueño de la casa les ha quitado el recibo de luz o les ha pedido el recibo de luz, eso es totalmente ilegal, porque el aporte va a quien vive en la casa y no al dueño de la casa. Hemos tenido casos que hemos pedido nosotros que los denuncien, pero la idea es que a través del teléfono celular se vincule el celular de la persona al contador, vía el celular les llega un mensaje con un token, con una clave, con lo cual la persona puede ir ya sea a un cajero automático en una operación de retiro efectivo sin tarjeta, puede ir a consumir algún establecimiento que tenga POS o muy bien puede ir a una agencia bancaria. Ese programa ya tenemos más de un millón y medio de enrolados y estamos entregando, diría ya casi, los mil millones de quetzales en lo que va, diría, a partir del 18 de mayo a la fecha. El otro programa importante es el Fondo de Protección al Empleo. Eso lo que consiste es en que la empresa, el patrono, se comunica con el Ministerio de Trabajo, entrega su nómina de las personas a las que no quiere despedir, sino que las quiere poner en una cesantía temporal y lo que pasa ahí es de que se les da un aporte de 75 quetzales diarios, lo que equivale a 2.200 quetzales al mes, que viene a ser el 60% del salario mínimo. Aquí no se espera que estos 2.200 quetzales sustituya el sueldo, sino que sencillamente les sirva como un complemento a las personas a las que las empresas no pueden tener en la nómina hasta que nuevamente se empiece a recuperar la economía y los otros programas importantes son los que se están dando a través del Crédito Hipotecario Nacional, que son préstamos, diría uno, que son préstamos hasta 250 mil quetzales, que cabalmente el día de ayer se terminó de aprobar el reglamento, o sea, eso irá a comenzar la próxima semana, que viene a ser para MIPIMES y personas particulares y profesionales y hay un fondo de 250 millones de quetzales que también viene a ser un fondo para, diría, MIPIMES y también para cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, todos estos fondos suman más de 13 mil millones de quetzales, los cuales esperamos entregar en los próximos 3 meses, repito, mucho de eso ya se está entregando, cabalmente para que estos 3 meses, que es en donde esperamos nosotros que el COVID tenga su mayor escalada y comience a desescalar, las familias guatemaltecas más vulnerables puedan contar con recursos para poder complementar los ingresos que no están teniendo por la falta de empleo, por la falta de reactivación económica y después de esos 3 meses ya estamos trabajando nosotros en cómo vamos a reaperturar la economía. Y no es reaperturarla hasta dentro de 3 meses, sino vamos a comenzar probablemente con la construcción muy próximamente y vamos a ir reaperturando diferentes sectores fase por fase con los debidos protocolos. Ahora, en los programas que usted menciona, hay algunos programas que están teniendo algunos inconvenientes, pero eso ya es una cuestión de ejecución de cada ministerio, en el caso del Ministerio de Trabajo, Economía y el de Desarrollo Social. Pero, con usted sería la pregunta, ¿ya los fondos están asignados para cada uno de los programas en su totalidad o están desembolsando en la medida en que se van inscribiendo los beneficiarios? Yo le diría que la totalidad de los fondos están ya disponibles. Esos fondos se gestionaron a través de dos ampliaciones presupuestarias y una emisión de 11 mil millones de quetzales que ya tenemos nosotros como Ministerio de Finanzas disponible. Lógicamente, esos fondos provienen de la venta de bonos, ya sea al Banco Central o a bancos del sistema, o inclusive a personas particulares, y nosotros conforme lo vayan requiriendo vamos vendiendo bonos. O sea, ya tenemos la disponibilidad, pero no tiene sentido empezar a generar una deuda de 11 mil millones de quetzales o 13 mil millones de quetzales si todavía no están usando los recursos. Aquí lo que va a hacer, lo que va a mandar, es la velocidad a la que los ministerios vayan ejecutando para que nosotros como Finanzas vayamos entregando. Ahora, usted habla de 13 mil millones de quetzales disponibles para estos programas, pero el Congreso de la República aprobó 11 mil millones en una ampliación presupuestaria y 5 mil millones en otra ampliación presupuestaria. ¿Nos puede hacer la diferencia entre uno y otro ampliación? Sí, yo diría que fueron tres ampliaciones. Una fue que la manejaron por aparte en el Congreso, que fueron dos préstamos, uno del BID y otro del Banco Mundial, que eran alrededor de 450 millones de dólares, que eran 3 mil 667.50 millones de quetzales. Eso fue la primera parte en donde el Congreso destinó parte de esos fondos a la agricultura campesina, parte para sueldos de gobernación y fortalecer algunas áreas impactadas por el COVID. Después vinieron los 11 mil millones de quetzales y después vinieron los 5 mil 338 millones de quetzales. Eso suma más de los 13 mil. Lo que pasa es que dentro de esas ampliaciones también estuvieron fondos que iban a venir a complementar el presupuesto del año 2020. Porque recordemos que en el año 2019 no hubo presupuesto, no se aprobó en la Comisión de Finanzas, llegó al Congreso, pero nunca se aprobó. Entonces, lo que hicimos nosotros es partir en dos, lo que es COVID y lo que no es COVID. De los 13 mil millones de quetzales, de todo lo que se aprobó, eso es para COVID y la diferencia, por lo cual tal vez no cuadran los números, es porque son fondos para operar en el presupuesto de este año. Digamos, para inversión en hospitales, por ejemplo, carreteras, la otra parte, pero 13 mil millones es exclusivamente para COVID. 13 mil millones es para COVID, pero recordemos que entre esos 13 mil millones también hay muchos temas que pueden ser también de inversión. El financiamiento de estos fondos, usted decía que es a través de bonos del Tesoro. ¿Eso es la única manera? Porque entiendo que también hay algunos compromisos con algunas instituciones internacionales. Estos 11 mil millones, recordemos que el sistema bancario, que es quien generalmente compra estos bonos, estaba, aunque tenía liquidez, no tenía disponibilidad de invertir en bonos, ya que cuando esto comenzó, muchas de las empresas y muchas de las personas, inclusive, fueron a solicitar préstamos para poder proteger su empresa o su flujo de caja. Entonces, aunque había liquidez en el sistema bancario, no querían comprar bonos. Entonces, si nosotros hubiéramos salido con 11 mil millones de quetzales para que les compraran los bancos, pues, lógicamente, nos hubiéramos quedado, por así decirlo, con los bonos sin poderlos colocar o bien hubiéramos tenido que colocarlos a una tasa muy alta, lo cual es lesivo para el país en este sentido. Acá lo que se hizo es que se invocó el artículo 133 de la Constitución que permite que el Banco Central compre estos bonos. Entonces, estos bonos, de alguna forma, se hace un bono global, donde están los 11 mil millones, y nosotros le vamos vendiendo al Banco Central estos bonos. Pero es bien importante, porque en otros países, básicamente, el Banco Central dio el dinero para prestar y lo regaló. Y eso sí impacta claramente la macroeconomía del país. Aquí lo que se hizo es que se emitieron estos bonos y se colocaron al Banco Central a la tasa pasiva ponderada promedio del sistema bancario, que era 4.82%. Entonces, para el Banco Central, estos son títulos legítimos, con intereses, con un plazo, y eso, al final del día, no vino a perjudicar la macroeconomía del país. ¿A qué plazo deben pagarse esos 11 mil? Se hizo a 20 años. Y eso, obviamente, lo tenemos que pagar todos los guatemaltecos. ¿Cuál es la estructura, cuál es la forma, la manera de obtener esos recursos que van a ir de vuelta al Banco Central? Perdón. ¿Alguna reforma tributaria, alguna reforma fiscal? Mire, aquí hay dos temas que claramente hay que mencionarlos. Definitivamente, los impuestos son los que generan la capacidad de pago del gobierno para poder hacerle frente a la deuda y a los compromisos. Aquí lo que tenemos que nosotros trabajar, y yo lo estoy trabajando como presidente, el director y el ASAT, es que más que una reforma fiscal, no solo reforma tributaria, tenemos que ver nosotros cómo se pagan los impuestos que se deben pagar. Yo no estoy de acuerdo en que tengamos que subir impuestos, en que subamos el IVA, en que subamos todo, porque el problema no es el valor o el monto porcentual de los impuestos, sino el problema es que la gente no paga impuestos. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos, solo de evasión de IVA, tenemos casi el 78% de todo el IVA que deberíamos recuberar. ¿Qué quiere decir? Que si usted pone 78% de evasión de IVA, 40% de evasión de impuestos sobre la renta, y ponemos nosotros todavía 16.500 millones de contrabando y defraudación aduanera, los impuestos ahí están. O sea, nosotros no tenemos que subir para que la gente que ya paga, pague más, sino lo que tenemos que hacer es ampliar la carga tributaria, de tal forma que todos paguen lo que tienen que pagar. A raíz de eso, es que en la SAT, por ejemplo, ya tenemos nosotros la factura electrónica en línea, eso comenzó el año pasado, y se han dado cuenta, tal vez, muchas empresas o personas que ya no usan facturas manuales, sino que todo se hace electrónico. Eso que es lo que permite a la SAT, dar trazabilidad de todo el recurso para saber en dónde se está pagando lo que se tiene que pagar y dónde no se está pagando. Tenemos unos programas importantes también, por ejemplo, en contrabando, o sea, muchas personas tal vez habrán dado cuenta de un puesto de control interinstitucional que se instaló la semana pasada, que le han tratado de prender fuego, llegó así un problema, así en Palapita, San Marcos, donde la gente está viendo ya esta lucha contra el contrabando. Y tenemos nosotros estos problemas de que han querido tomar el puesto, le han querido prender fuego, han querido llegar mucha gente a tratar de quitarlo, lo cual no ha podido. Hemos tenido excelente apoyo nosotros del Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional, para que estos puestos de control empiecen a impedir ese contrabando que está entrando al país, que básicamente no sólo nos está generando que no recaudemos lo que tenemos que recaudar, sino nos vuelve un país no competitivo. ¿A qué me refiero? Si yo quiero poner una fábrica de zapatos en Guatemala, pero tengo zapato que viene de contrabando de México, lógicamente no soy competitivo. Entonces hay una estrategia en la SAT cabalmente para subir la carga tributaria a través de que las personas paguen lo que tienen que pagar, y eso a nosotros nos va a generar un aumento en los impuestos, con los cuales nosotros vamos a hacerle frente a los diferentes compromisos, no sólo de deudas, sino salariales, por ejemplo, que son ineludibles para el Estado. Es decir, hacer más eficiente la recaudación, que esa sería la manera de obtener esos recursos. ¿Y qué pasa? Porque se está combatiendo ese contrabando que viene de México y que es muy evidente a la luz del día, están trasegando mercancías por el río Suchiate sin ninguna pena. ¿Pero qué pasa con el contrabando que llega a través de los puertos y aeropuertos? Es, por ejemplo, bueno, es cierto, sí te estamos hablando del tema fronterizo, pero ahorita hay una inversión que se va a hacer de 60 millones de dólares en las aduanas, cabalmente pensemos nosotros aduanas aéreas y aduanas terrestres, pues los puertos, en donde vamos a fortalecer con cámaras, tecnología, para que todo lo que entre también por esa vía, lógicamente tengamos los escáneres, tengamos las cámaras, tengamos el personal, tengamos el software, para evitar que entren productos sin declarar, o más importante, que entren productos subfacturados, que viene a ser un problema, diría, si no el más grande. Ya se firmaron convenios con Estados Unidos y diferentes países, la idea es que tengamos convenios con todos estos países, para que del país nos digan qué es lo que vale el producto que estamos importando. Es muy fácil para muchas personas pedir facturas más bajas de lo que traen y pagar impuestos sobre una cantidad menor, pero ahora vamos a tener nosotros la información directamente del país, para que lo que venga, venga al valor real, y tengan que pagar los impuestos sobre ese valor. Recordemos también de que ya hay muchos aranceles ceros, hay muchos tratados de libre comercio, entonces básicamente lo que estamos nosotros dejando de recibir es IVA, y nuevamente a través de estos sistemas que estamos nosotros implementando, pues vamos a empezar a tener esa recaudación adicional que necesitamos, porque si nosotros hacemos los números, casi que por cada quetzal que recaudamos, están evadiendo otro. Entonces, si a nosotros ahorita el COVID va a generar que nosotros dejemos de recaudar seis mil millones de quetzales, solo pensemos con que nosotros solventemos el 10 o 15% de elevación, nosotros podríamos recuperar esos seis mil millones de quetzales, y no estar pasando los problemas que estamos pasando ahora, porque al tener menos impuestos, es menos recurso para las municipalidades, menos recurso para la Universidad de San Carlos, para el Tribunal Supremo, para la CC, para el deporte, para sueldos de gobernación, salud y educación, principalmente, que tenemos que ver nosotros qué hacemos ahora, dónde recortamos para poder hacerle frente a esos gastos, que repito, son constitucionales, y de alguna forma si no tenemos ingresos, pues lógicamente no hay recursos para poder cumplir esos compromisos. Y supongo que también esto tendrá mucho que ver con una política de austeridad, que ya ha anunciado el gobierno que se está implementando. Vamos a ir a un corte, señor ministro. Está con nosotros el ministro de Finanzas, Álvaro González Ritchie, para conversar respecto a la forma como se está enfrentando la crisis del COVID-19 en nuestro país. Estamos a través de Radio Nuevo Mundo a nivel nacional y Nuevo Mundo Televisión. Agradecemos su sintonía. Ya volvemos. Continuamos conversando con el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ritchie, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Señor ministro, en el anterior segmento queda claro entonces que no se está pensando en una reforma fiscal ni en nada por el estilo, sino más bien en una eficientar la recaudación tributaria para sostener estos compromisos con el Banco Central. ¿Cómo está impactando esa deuda o cómo viene a impactar esta deuda con la deuda externa del país? Otra vez, ahorita lo que subió con estos, diría básicamente la deuda que se ha incurrido este año, estamos hablando alrededor de 4% del PIB. Guatemala era un país que su relación de deuda total versus el Producto Interno Bruto era de 27%, lo que nos hacía nosotros uno de los países con menos deuda del mundo. O sea, pensemos que Estados Unidos debe más de 100% de su Producto Interno Bruto, México debe estar alrededor del 60%, Japón debe estar alrededor del 80%, nosotros apenas teníamos 27%, lo que nos hacía un país poco endeudado en relación a lo que producimos, y ahorita toda esta deuda nos subió 4%. Entonces, nosotros ahora estamos con 31% de deuda versus el PIB. Pero es bien importante, nosotros estos 13 mil millones no llegan ni al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que hicimos nosotros ahorita no supera el 2%. Alemania invirtió 23% de su Producto Interno Bruto en COVID, Francia 17, Japón 20, Estados Unidos, para que tengan ustedes una idea, metió más de 2.4 trillones de dólares a la economía por el COVID, lo que representa más de 6 mil dólares por cada ciudadano estadounidense, y nosotros apenas estamos en 100. Y aquí vamos, que nosotros al final del día tenemos índices menores que Estados Unidos, vamos a reaperturar de una manera más ordenada, y Estados Unidos, por ejemplo, invirtió todo eso y parió abriendo. Al final del día terminó abriendo la economía, como todos sabemos. Entonces, diría que nosotros, la administración del COVID ha sido buena, la administración económica ha sido buena, hay muy buenas perspectivas en el sentido de que nos ven bien desde afuera, las calificadoras de riesgo país no tocaron nuestra calificación. Esto no es minimizar el gran problema que tienen muchos guatemaltecos y muchas de las empresas, pero sí, en lo personal, yo me siento muy positivo de que de esto vamos a salir fortalecidos. Hay muchísimas empresas que quieren venir a invertir a Guatemala, el mismo problema que existe entre Estados Unidos y China, ha forzado que muchas empresas que antes operaban en China, estén buscando venir a países como Guatemala. Estados Unidos nos ofreció mil millones de dólares al año para el sector privado, cabalmente para fortalecer esa inversión y evitar la migración a Estados Unidos, o por lo menos reducirla, y debemos tomar en cuenta que también la posición geográfica del país nos pone a nosotros en una excelente condición para un puerto, para logístico, para todo lo que nosotros estamos haciendo acá, nos fortalece mucho. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es esperar estos tres meses, el dinero está llegando, repito, son más de 13 mil millones de que salen los que están llegando, eso nos va a ayudar a pasar estos tres meses difíciles, pero desde ya estamos trabajando nosotros en cómo incentivar toda esa inversión local y extranjera para que salgamos de esto fortalecidos. Somos el país, repito, que menos hemos sido lastimados por el COVID y a los que más crecimiento le están proyectando instancias como el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la proyección del crecimiento económico también disminuyó, se refleja en esa proyección, pero ¿a qué niveles de inflación nos lleva este empréstito o este compromiso de 11 mil millones de quetzales? Mire, la inflación es bajísima, yo vengo ahorita de reunión de Junta Monetaria y apenas tenemos 1.8 de inflación, o sea, diría que a todo, o sea, pareciera bueno no tener inflación, o sea, uno dijera yo no quiero inflación, pero no hay inflación porque no hay demanda, la liquidez está, pero la gente, al no haber demanda porque los negocios están cerrados, tenemos una inflación, diría, bajísima. Nosotros teníamos alrededor del 4, 4.5% de inflación proyectada para el 2020, que es este año, y apenas ahorita llamamos 1.8. Entonces, la inflación y la deuda que hemos tenido no ha impactado en absolutamente nada, más que inclusive haber reducido la inflación que teníamos nosotros proyectada. Eso, repito, es bueno y malo, ¿verdad? Es bueno porque uno diría, no voy a tener encarecimiento yo de mis productos, de mi canasta básica, de ciertos insumos que estamos importando, pero estamos desincentivando las exportaciones. Entonces, aquí es jugar con el equilibrio de qué tipo de cambio es el adecuado, si 7.7 o es 8, pero para eso el Banco Central tiene ciertas políticas, ciertos cálculos matemáticos en donde nos irán manteniendo, por así decirlo, en un rango saludable para que la economía del país no se vea perjudicada. ¿Considera que al finalizar el periodo fiscal las proyecciones vayan a hacerlas muy cercanas a lo dicho, al inicio del año? No, no, definitivamente que no. Por ejemplo, solo las mismas, las mismas recaudación, lo que se está proyectando son 6 mil millones menos de recaudación, que es 10% de la recaudación que teníamos nosotros proyectada para este año, y esos 6 mil millones, mucho de ello es ineludible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer recortes muy importantes en el Ejecutivo, por ejemplo, ser eficientes en el gasto. Hubo una circular de contención de gasto del presidente que nos instruyó a no tener contrataciones nuevas, a todo lo que representa gastos protocolarios, gasolinas, el... O sea, vamos a reducir alrededor de 600 millones, solo con esta circular que emitió el presidente, y estos 6 mil millones los tendremos, pues nuevamente, que absorber en algún lado y esperamos que sea volviendo al Estado más eficiente. Eso significa que el presupuesto... Bueno, el año pasado no se aprobó presupuesto para este ejercicio fiscal, se está funcionando con... se está trabajando con el presupuesto anterior, pero esa reducción y esas... y esas... políticas de contención del gasto vienen a ser un ajuste al presupuesto actual, ¿cree que más adelante pueda necesitarse más ampliaciones? Yo diría que más que ampliaciones, diría más reducciones, porque otra vez, si nosotros ahorita no tenemos 6 mil millones de quetzales que teníamos a principio de año, lo que tenemos que hacer es ajustar el presupuesto en 6 mil millones de quetzales menos, porque recordemos que el presupuesto tiene diferentes fuentes de financiamiento, lo que nos aprobaron a nosotros en el Congreso es bonos, entonces nosotros, los rubros de gasto que se financian a través de bonos tienen fuente de financiamiento, pero por ejemplo, los salarios, su fuente son impuestos, el aporte de las municipalidades por ley son impuestos, entonces, aunque nosotros tengamos bonos, por así decirlo, para inversión, tenemos que ajustar todos los rubros que se financian a través de ingresos tributarios, que repito otra vez, los aportes a las municipalidades, el aporte a la San Carlos y sueldos, entonces tenemos que ver de dónde maniobramos, por así decirlo, dónde reducimos para que ese dinero, al no tenerlo, podamos nosotros terminar el año. He de decir que vamos bien, se ha administrado muy bien el presupuesto, ha habido buena comunicación con el Ejecutivo, los lineamientos del Presidente han sido adecuados, tenemos el dinero para los programas, tenemos el dinero para los insumos médicos, tenemos el dinero para los hospitales, estamos invirtiendo en infraestructura avial, en el Ministerio de Comunicaciones, estamos pagando el seguro escolar, estamos dando la alimentación escolar, que son casi 600 millones, aunque no hayan clases, estamos dando nosotros un subsidio de 630 millones para quienes consumen menos de 300 kilowatts hora, entonces pensemos, se está trabajando y ese apoyo que estamos dando nosotros es cabalmente para que estos meses el pueblo de Guatemala y principalmente las familias más vulnerables puedan ayudarse con estos recursos a poder sobrepasar estos meses, porque repito, el escenario del país es extremadamente positivo, extremadamente positivo. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen para transparentar el gasto en este estado de calamidad? Bueno, recordemos que el estado de calamidad lo que permite es comprar sin concurso de precios, en condiciones normales, por ejemplo, si yo hago una compra, pues se hace una licitación, y es un proceso que puede llevar de 6, 7, 8 meses, si bien va, mientras que ahorita uno puede comprar de manera directa, por ejemplo, pero por ley se debe subir a Guatecompras, entonces la transparencia es al 100%, porque todo lo que se compra se sube a Guatecompras, que es un portal donde está totalmente al acceso de cualquier persona, entonces la transparencia está y la calidad lógicamente del gasto obedece también a los lineamientos que se está dando al Ejecutivo, principalmente Salud, recordemos que ahorita todo, pues viene a ser, diría, en un 80, 85%, viene a través del Ministerio de Salud, aunque hay ministerios como el MAGA y el Mides, que están ejecutando también programas importantes en dotaciones alimentarias, y he de decir, para mantener la transparencia y la calidad del gasto, esa dotación alimentaria se está haciendo 100% a través del Programa Mundial de Alimentos, que es una institución, el PMA es una multinacional, es parte, lógicamente, de un grupo de cooperantes guatemaltecos, para que no digan, miren, compró mal, o le compró al primo, o le compró a otra persona, sino básicamente lo está haciendo el PMA, para mantener, pues, esa transparencia y esa calidad en el gasto. La Contraloría General de Cuentas, ¿tienen algún mecanismo de coordinación para que esa transparencia sea real y se pueda ser fiscalizada? Bueno, recordemos que todo esto son fondos públicos, y los fondos públicos, por ley, los debe fiscalizar la Contraloría General de Cuentas. Parte de lo que tardamos de más en comenzar a entregar estos beneficios, fue también porque todo esto llevan opiniones de la Contraloría General de Cuentas. Recordemos que uno como funcionario tiene 20 años de responsabilidad, y aunque nosotros ahorita decimos, bueno, estamos entregando y estamos entregando, puede ser que en dos años ven un hallazgo, y lógicamente, o en 15 años ven un hallazgo, y uno sigue siendo responsable. Entonces, es muy importante no sólo la participación de la Contraloría General de Cuentas, cuya función es la fiscalización del dinero público, sino también opiniones de la PGN, por ejemplo, que es el abogado del Estado, en todos los convenios que estamos haciendo, opiniones de Junta Monetaria, por ejemplo, en términos de la emisión de los bonos. Entonces, todo esto, repito, parece fácil cuando uno dice, a mí hay veces que me dicen, pero si lo aprobé en abril el préstamo, pero a veces no ven el proceso desde que se aprueba un préstamo, desde que lo envíe el Congreso, desde que lo sanciona el presidente, después se tiene que reglamentar, después hay que hacer los convenios, por ejemplo, en el bono familia, convenios con los bancos del sistema, con las empresas de distribución de energía, con la red de cajeros automáticos. Entonces, hay mucha carpintería fina atrás que se ha tenido que hacer, no sólo por mantener la legalidad y la transparencia, sino porque, lógicamente, lo que nosotros queremos es que la entrega de estos recursos sea totalmente transparente. ¿Cómo está funcionando el plan de recortes presupuestarios y de austeridad anunciado por el presidente? Vamos bien, recordemos que las contrataciones están congeladas, no podemos subir nosotros, por ejemplo, en servicios, también los famosos 029, y es más, ahora lo que estamos haciendo es recortando muchas plazas, ¿verdad? Son muchas plazas, eso se va a ver reflejado en la calidad del gasto, estamos quitando todo lo que es alimentación, lo que son viajes, lo que es protocolo, estamos forzando a que las instancias del gobierno central usen sus saldos de caja. Entonces, es una circular que incluye instrucciones, diría yo, largas y detalladas, de cómo ir reduciendo el gasto del gobierno. Eso viene a ser como la casa en la que uno vive, cuando uno dice, bueno, este mes me va a ir malo, estos meses, dejen las luces apagadas, pues ya no compren, pues tal vez los gustos que tenían todos los días para comer, miren, desháganse tal vez de alguna de las personas que los ayudan en la limpieza. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, o sea, sencillamente es ordenando la casa, reduciendo los gastos, porque repito, nosotros esos 6 mil millones de quetzales los tenemos que obtener de algún lado, y no los podemos obtener con bonos, repito, los tenemos que obtener reduciendo lo que estamos nosotros actualmente financiando con los impuestos. Reduciendo y recaudando impuestos, vía SAT. Mayo y el trimestre pasado, la recaudación fue menor a lo esperado. Esta recaudación, o este recorte, o esta poca recaudación, obviamente tiene una incidencia en el presupuesto del Estado. Pero, ¿qué se espera? ¿Cuál es la proyección para los próximos trimestres? Bueno, repito, lo que estamos proyectando son 6 mil millones de quetzales menos, de aquí a fin de año, al día de ayer, estamos nosotros alrededor de 1 mil 800 millones de quetzales menos. Pero aquí tuvimos la gran ventaja, y lastimosamente no se dio, aunque espero lo recuperemos, es que los primeros meses, enero, febrero y la mitad de marzo, fueron muy buenos meses. Ahorita, si nosotros comparamos el IVA doméstico, ese impuesto específicamente que es el IVA doméstico, aún estamos 7% arriba comparados con el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos comparamos con el 2019, ese IVA doméstico es más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay economía, o sea, la economía no está muerta, sí hay economía. Hay sectores que están saliendo muy lastimados, pero otros sectores que les está yendo muy bien. Pensemos todo el mundo que son importadores, quien produce materiales de limpieza, de protección personal, gel, alcohol, es empresas que les está yendo bien. Entonces, eso al final del día mantiene una economía en IVA doméstico, repito, positivo. ¿Dónde es donde estamos sumamente lastimados? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque las empresas no están generando el impuesto sobre la renta, porque al estar vendiendo menos, al estar siendo castigados, por así decirlo, por el COVID, ganan menos y pagan menos impuestos sobre la renta. El IVA importaciones, también vamos mal. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos importando. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque están cerrados los negocios, por ejemplo, los centros comerciales, o muchas empresas no están funcionando. Entonces, ¿qué estamos esperando? Repito, 6 mil millones de quetzales menos, esperemos no pase de esa cifra, pero paralelamente ya estamos trabajando en un plan de reactivación bien agresivo, para que, repito, al salir de estos tres meses, nosotros podamos ya no estar pensando en lastimosamente, como vemos ahora, cuántos contagiados, que se hubieron fallecidos, que se hubieron recuperados, sino ya nos enfoquemos 100% en la recuperación económica. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos, quisiera que habláramos un poquito sobre lo que significa la disminución de divisas por el ingreso de remesas al país. Estamos conversando con el licenciado Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas Públicas, hoy en los estudios de Radio Nuevo Mundo y Nuevo Mundo Televisión. Hacemos el corte. Ya volvemos. Continuamos conversando con el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, hoy en los estudios de Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. Señor ministro, le decía antes del corte, ¿qué impacto ha tenido la disminución de divisas por ingreso de remesas en esta y qué impacto va a tener para la atención de esta emergencia? Bueno, ha tenido un impacto en el consumo. Nosotros tuvimos el año pasado alrededor de 10 mil, 10 mil 200 millones de dólares de ingreso en remesas. Este año estábamos esperando arriba de los 11 mil y ese dinero que viene a las remesas se traslada básicamente al consumo. Lo que estamos esperando nosotros este año es alrededor del 10% menos de las remesas, estaríamos hablando entre mil y mil 200 millones, lo cual, repito, impacta directamente el consumo. No lo hemos sentido tanto porque el consumo ha sido restringido, en el sentido que los locales están cerrados, de que la economía también está cautiva, pero sí, eso definitivamente es un ingreso que están dejando de tener los guatemaltecos y que ha sido básicamente lo que ha sostenido la economía del país por muchos años. Otra vez, yo en lo personal pienso que las remesas se van a recuperar más antes que después, por la sencilla razón que Estados Unidos ya abrió. Entonces, Estados Unidos ya abrió su economía, ya están solicitando, pues, lógicamente, fuentes de trabajo y lastimosamente los primeros que salen a trabajar son los migrantes. El estadounidense va a decir, miren, yo todavía no me siento seguro, todavía no quiero trabajar, todavía me quedo confinado, y ahí es donde, lógicamente, las personas con mayor necesidad de trabajo van a salir a trabajar, y muchos de ellos son migrantes. Entonces, yo creo que después de estos dos meses o tres meses, no esperamos nosotros la proyección que teníamos, que era crecer un 10%, ahora es de crecer un 10%, pero esperamos que este dinero proveniente de los migrantes, a raíz de que la economía de Estados Unidos ya aperturó, lo empecemos nosotros nuevamente a tener, lo cual fortalecería el consumo en el país. Algunos sectores están sugiriendo o pidiendo que se eliminen impuestos, como el del ISO, como el impuesto de circulación de vehículos, entre otros. ¿Qué tan viables son esas peticiones? ¿Podría darse, por ejemplo, la reducción de IVA en productos de la canasta básica? Volvemos a lo mismo, o sea, aquí el problema no es el IVA en sentido porcentual o el ISO, aunque el ISO, he de decir, el ISO fue un impuesto temporal que a mi criterio no debería existir, ¿verdad?, porque es un descuento, es un pago anticipado del impuesto sobre la renta, pero las empresas que tienen menos de ese porcentaje, pues al final del día no lo recuperan. Ahorita hablar de bajar impuestos es inviar, porque tenemos que ver nosotros las dos caras de la moneda, y vuelvo al ejemplo, ahorita muchas iniciativas del Congreso dicen, difiramos impuestos, tres meses, pero no se ponen a pensar que nosotros diferir el IVA, el ISO y el ISR representan 10 mil millones de quetzales en tres meses. Esos 10 mil millones de quetzales representa el dinero a las municipalidades para sueldos y para otros rubros, que al no tener ese dinero no podríamos pagar, y eso lo que conllevaría es un caos social, porque no estaríamos trasladando de una manera oportuna los aportes y los situados constitucionales, en donde esos impuestos ya están totalmente distribuidos. Nuevamente, ¿qué hemos hecho? Hemos dado, en la SAT se han dado hasta 18 meses para pagar, se ha diferido el ISO un trimestre para septiembre, ya se quitó, o sea, antes estaba para julio, ahora se pasó para septiembre, hay algunas iniciativas sobre el impuesto de circulación de los vehículos, entonces sí hemos hecho lo posible para que de alguna forma los impuestos podamos tratar de diferirlos un poco, pero sí tenemos que entender, que tenemos que ver qué es lo que pasa del otro lado. Si nosotros no recaudamos, el Estado no camina. ¿Qué tenemos que hacer? Como decía hace un momento, que la gente pague lo que tiene que pagar. No podemos tener, repito, 80% de evasión de IVA, no podemos tener nosotros 40% de evasión de ISR, y menos casi los 20 mil millones de quetzales en contrabando y defraudación. Si nosotros tuviéramos esos ingresos, de veras que nuestro presupuesto estaría totalmente fortalecido, no requeriríamos deuda, y teníamos nosotros más recursos para poder invertir en obra, no invertir en funcionamiento. El impuesto de circulación de vehículos que vence el TUDE pago este 31 de julio, ¿podría darse una prórroga? Porque algunos están sugeriendo igualmente que por este año no se cobre ese impuesto. Caemos en lo mismo. No es viable. Son impuestos que ya tienen destino. Ya hay un saldo, porque eran alrededor de mil millones de quetzales lo que se recibe ahí, mil cien millones, hay un saldo de 762, hay unas iniciativas en el Congreso que dicen, va, no lo paguemos en julio, paguémoslo en agosto, en septiembre, pero hay que analizarlas. Repito, ahorita estos miles de millones que están entrando a la economía, hay quienes van a ser beneficiarios directos, y el que no sea beneficiario directo va a ser beneficiario en el sentido probablemente de que vende algo que las personas que reciban este dinero le van a ir a comprar. Entonces, diría, lo que son impuestos, hay que hacer el esfuerzo. Estamos conscientes nosotros como gobierno, por así decirlo, con la SAT, que tenemos que dar el apoyo necesario, facilitar el pago de impuestos, pero sí, lógicamente estamos apostándole a que son estos tres meses los más difíciles, en donde estamos inyectando este nivel de liquidez que es sumamente alto. Pensemos que aquí están entrando más de 100 millones de quetzales diarios a la economía. Eso va a reactivar la economía y va a dinamizar la economía. Después de estos tres meses, primero Dios, ya todo empieza a caminar mejor, y otra vez hay que tener el escenario de que la cosa empeora, y para eso tendremos que hacer otro plan, que también ya lo tenemos listo. Pero esperamos no tener que caer en eso, sino que nosotros salgamos de estos tres meses y sigamos la ruta de otros países, en donde empieza a desescalar el nivel de contagios, se hacen los protocolos, se abren las diferentes industrias y diferentes sectores, y la economía va a volverse a activar de una manera que no podemos esperar que sea igual. Aquí hay muchas industrias que tienen que repensar y reinventar sus negocios. Entonces, pensemos la industria turística, el tema de viajes va a haber restringido. Entonces, tienen que ver cómo reinventan su negocio para poder ser competitivos. ¿Cuál es el plan que tiene el Ministerio para reactivar la economía? Porque hay un protocolo ya en materia de sanidad, pero el plan que tiene el Ministerio para empezar a reactivar la economía y que los recursos lleguen al Estado. Bueno, diría que básicamente la reactivación es el Ministerio de Economía, no es el Ministerio de Finanzas. Yo lo he visto porque hemos estado en gabinete y participamos en algunas mesas de discusión y el gabinete económico, pero ¿en qué radica? En tener los protocolos por sector. Doy un ejemplo, si ahora vamos a abrir nosotros la construcción que representa el 3% del Producto Interno Bruto, abrámosla, pero abrámosla con las medidas de seguridad necesarias para que la gente no se contagie y no volvamos nosotros, como pasó en Panamá, que lo hemos visto en los medios, que abrieron y ahora tuvieron que cerrar otra vez. Entonces, si están los protocolos, si vamos fase por fase, básicamente la economía va a volver a su normalidad. Y si nosotros a eso le sumamos los intereses que hay de inversión de fuera ahora en el país, los cuales son muchísimos, pues lógicamente eso va a fortalecer aún más la economía. ¿Qué pasa? Las maquilas, por ejemplo, si Estados Unidos está cerrado, pues no tienen pedidos. Ahorita que empezaron a abrir, están recibiendo ya pedidos, van a tener que contratar a las personas otra vez y lo van a tener que hacer en condiciones sanitarias adecuadas. Ya vimos lo que pasó en una de las maquilas, que solo en una maquila se contagió una persona, contagió a 201 personas, estas personas fueron a sus casas. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y hay que hacer corresponsables a las empresas, porque el Estado no puede estar encima de todos. ¿Verdad? No puede estar encima de todos. Entonces, aquí tiene que haber una contraparte, que es la empresa, que es el guatemalteco como tal, de seguir las instrucciones. Porque si todos no seguimos las instrucciones, esto, pues lógicamente va a ser un caos total. Tenemos que ser corresponsables, tenemos que seguir los protocolos, tenemos que usar la mascarilla, tenemos que usar el gel, tenemos que usar el distanciamiento. Y conforme eso se vaya dando, ya la ruta que dio el gobierno a través del doctor Edwin Asturias, pues si nosotros en 14 días empezamos a ver una reducción, pues vamos a abrir una parte. Si volvemos a ver otra reducción, se abre otra parte. Y todos esos lineamientos, ya se están trabajando en ellos. Y diría que ya tenemos muchos de ellos con un grado de avance muy importante. El sector productivo del país ha dicho que la devolución del crédito fiscal podría servir mucho para dinamizar la economía. ¿Cómo va el proceso de devolución fiscal? Esto no es un problema de este año. Ahorita en el Banco Central tenemos alrededor de 1.500 millones de quetzales que devolver. Y sí se está haciendo un proceso ahorita en SAT para que esas auditorías que se hacen sobre las empresas que requieren su devolución de crédito fiscal sea más ágil. Pero es importante también que las empresas entren al régimen de factura electrónica. Porque ya por ley, si yo estoy en factura electrónica, el crédito fiscal se devuelve en 30 días. Entonces, si yo soy una empresa que exporta y estoy en factura electrónica, en 30 días tengo crédito fiscal. Que es el problema, que muchas empresas no quieren entrar a factura electrónica. ¿Y por qué no quieren entrar a factura electrónica? Porque básicamente es abrir totalmente la contabilidad para que la SAT pueda de una manera electrónica verificar que se esté pagando, que se esté registrando y que se esté haciendo todo bien. Entonces, ahí es donde el sector privado pues tiene que sentirse seguro que este no es un gobierno de persecución. No es usar a la SAT como una herramienta de persecución política, ni mucho menos. Pero necesitamos que se inscriban al régimen de factura electrónica para que ese crédito fiscal se devuelva. Si no, tenemos que seguir nosotros con el proceso de hacerlo a pie, como diríamos tal vez con lo que al miente, lo cual es sumamente lento. ¿Cuánto tiempo significa ir a pie en ese proceso? Porque los productores están pensando en que con esa devolución podrían empezar de nuevo cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas. Sí, lo que pasa es que si no se meten a factura electrónica, es una historia nunca jamás. Porque al final del día, la presa se sigue generando y la SAT sigue devolviendo a través del Ministerio de Finanzas. Pero todos tenemos que estar en factura electrónica. Tenemos que agilizar esta devolución de 1.500 millones porque eso sabemos que nosotros en estos momentos fortalecería la economía devolver el IVA. Recordemos que hay una presa de 700 millones de IVA también que deberíamos nosotros empezar a devolver. Entonces, otra vez, hay que nuevamente ajustarse a los mecanismos porque si yo no quiero ser totalmente transparente en mi contabilidad, es muy difícil ser ágiles porque implican fiscalizaciones a mano, factura por factura. Y eso es muy complicado. Y doy un ejemplo. La ley obliga a que es primero en entrar, primero en salir. Entonces, resulta que si hay 10 casos o 20 casos que pueden ser no muy grandes, tienen atorados muchos casos que sí son verdaderamente grandes. Ahorita hemos estado, inclusive, hablando, hay una estrategia de ir con el Ministerio Público, eso ya lo hablamos con la señora fiscal, para tratar de desjudicializar muchos de los casos que la gente dice, mire, a mí quíteme la mora y la multa yo pago. Estamos viendo cómo hacemos eso y repito otra vez, la relación con el sector privado es muy buena. Entonces, ellos creo que están teniendo ya la confianza de abrirse un poco más ante la SAT, de entender que lo que nosotros queremos es ser un ente facilitador para el pago de impuestos, no es un ente de terror de que me cayó la SAT, sino que otra vez nosotros vía factura electrónica podemos decir, bueno, esta empresa a través de un módulo de gestión de riesgo es una empresa que siempre paga bien, es una empresa que nosotros la fiscalizamos electrónicamente de una manera muy rápida y sencillamente si requiere devolución de crédito fiscal se le devuelve de inmediato. Pero si seguimos nosotros resistiéndonos a cambiar a una manera electrónica de llevar la contabilidad, pues básicamente tendremos que seguir con este proceso tan burocrático como el que viene funcionando en las últimas décadas. ¿Probabilidad de una amnistía fiscal? Yo creo que no hemos hablado ahorita de amnistía fiscal, lo que necesitamos nosotros es realmente tal vez una coordinación tanto de la SAT, del presidente y del ministerio público, las autoridades judiciales para poder desjudicializar y que la SAT dé una no objeción. No es necesario la amnistía ahorita. Las amnistías están comprobadas que generan poco y dan una muy mala percepción porque si yo soy una empresa que pago bien mis impuestos, ahora digo, bueno, quede al pelo como diríamos nosotros y este no pagó y le dan los impuestos de gratis. Entonces, genera una cultura de impago de impuestos lo cual es sumamente negativo para el país. ¿Cómo entonces podríamos, no hay una fecha para abrir la economía, no hay una fecha para decir el COVID se termina en septiembre, en octubre, noviembre o diciembre, esto está incierto, ¿qué debemos hacer los guatemaltecos? ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar la poscrisis del coronavirus en materia económica? Yo diría que la velocidad de reapertura el que la va a dar es el virus, el coronavirus. Yo diría que lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos es ser corresponsables y entender que si nosotros no usamos mascarilla, no usamos distanciamiento, no nos lavamos las manos, eso no va a parar y si eso no para y el número de contagios sigue creciendo, no van a poder abrir las empresas. Entonces, nosotros tenemos una ruta de cómo abrir, pero no le podemos poner un tiempo específico porque si la gente no hace caso, se vuelve complicado. Doy un ejemplo, yo fui a Matitlán ahorita el fin de semana y pasé por el pueblo, todo el mundo con la mascarilla en el cuello, o sea, de verdad, o sea, 80% de las personas con la mascarilla en el cuello. Eso como dicen ahí en algunos memes, es como los mensajeros que van con el casco en el codo y no lo tienen puesto en la cabeza, eso es bien peligroso. Entonces, no ponemos de nuestra parte y lo que pasa es que hay que priorizar la vida, o sea, si nosotros empezamos a tener crisis en el término de fallecimientos y de contagiados, aquí no lo hemos vivido, realmente uno dice, pues yo en lo personal no conozco a nadie que haya muerto de coronavirus, nadie. Ahora imaginemos nosotros países donde están muriendo 600 personas diarias, más de algún momento va a ser el papá, va a ser el tío, va a ser el hijo, va a ser el primo, va a ser el... no ha llegado a nuestro círculo de contacto más cercano y no podemos esperar que eso pase para darnos cuenta. Aquí lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que el coronavirus, a menos que salga una vacuna, vamos a tener nosotros los próximos dos años de seguir con estas medidas y si nosotros seguimos con estas medidas, no nos vamos a contagiar y si nosotros no nos contagiamos, pasaremos nosotros a la fase de reapertura que ya la tenemos nosotros debidamente establecida. Estamos llegando a la conclusión de esta charla, señor ministro, si tiene un mensaje para los guatemaltecos, tiene un minuto. Sí, bueno, una gracias por la entrevista, de veras estos espacios de comunicación son sumamente importantes, yo lo que quisiera charlar tal vez son dos temas, uno, el dinero ya está llegando y ya se está dando, ya hemos entregado nosotros en estos últimos días más de mil millones de quetzales sin dejar atrás el subsidio a la energía eléctrica, la caja saldremos adelante, la alimentación escolar, está llegando el dinero y tenemos que ser realmente un poco pacientes y responsables en el sentido de cumplir los protocolos sanitarios, evitemos contagiarnos, evitemos contagiar a las personas y la ruta de cómo abrir ya la tenemos, la apertura es inminente, la apertura es inminente, no hay una economía que funcione cerrada, vamos a abrir, pero sí está en manos de todos la velocidad a la que abramos. Así que nuevamente tengan la certeza, se está trabajando de una manera transparente, de una manera intensa para poder servir al país en el sentido de que salgamos de este mal paso que va a ser de unos meses, esperamos, y pensemos que vamos a salir nosotros fortalecidos después de esto que nos está pasando aquí en Guatemala. Muchas gracias, ministro, hemos conversado con el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ritchie, hoy en los estudios de Radio Nuevo Mundo, estuvimos a nivel nacional y de Nuevo Mundo Televisión. Agradecemos su sintonía. Soy Marvin Romblero, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.